¿Qué pedo anda? ¿Cómo están? Yo soy el Chopo Matrix y les traigo un super video de el youtuber Chafa Vamos a buscar a esta persona, es un nuevo gamer Vamos a buscarlo y si la akinetro lo tiene que decir que ya no es un youtuber Chafa Así que vamos con él, ahora Vamos, vamos, vamos a jugar Vamos, 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 vamos No, vamos a cambiar el idioma, ¿verdad? Así para que tenga más probabilidades de que mole Ahí está, vamos a ponerle Entonces vamos a ver qué pedo Dice, piensa una persona real, no ficticio, voy a intentar adivinar quién es a qué edad O mi edad, 34, vamos a jugar Ok, ¿su personaje existe realmente? Sí ¿Su personaje es una mujer? Eh, no ¿Su personaje se hizo famoso gracias a la internet? Sí ¿Su personaje es del Salvador? No, Fernan ¿Su personaje es ascendiente de Jesucristo? No sé, güey ¿Su personaje aparece en el video de Hola, soy Germán? No, no la creo No, güey, no, obviamente no ¿Es mexicano? Sí, creo que es mexicano el hijo de puta, güey ¿Su personaje es cantante? A veces se pone a cantar como pendejo, güey Pues no creo que... probable... vamos a poner probablemente, ¿no? ¿Su personaje tiene más de 25 años? Creo que no ¿Su personaje realiza conciertos como solista? No, creo que no ¿Su personaje ha sido compañero de Samuel Eto? ¿Quién es Samuel Eto? Ja, ja, ja No lo sé ¿Su personaje es un actor? No ¿Su personaje es arquitecto? ¿Juega Minecraft, pero arquitecto como tal? No lo creo ¿Su personaje es físicamente atractivo? Puta madre No lo sé ¿Su personaje escribe canciones relacionadas a los videojuegos? Mmm, probablemente ¿Su personaje toca la guitarra? No ¿Su personaje tiene más de 19 años? No ¿Su personaje tiene pesadillas recurrentes? No lo sé ¿Su personaje le suele atañirse el cabello frecuentemente? No ¿Tiene los mismos padres que su personaje? LOL No ¿Su personaje conduce un programa infantil? No ¿Está usted viendo ahora a su personaje desde su pantalla? No ¿Y si su personaje tiene un burro de mascota? No ¿Su personaje canta rap? No ¿Su personaje es fama en los videojuegos? Sí Ok Vamos a ponerle no Vamos a seguir No sé quién sea Xtalen, la neta Ni puta idea Continuar, sí Ok, va, ¿eh? Bueno, voy a tener que... ¿Ha tenido relaciones sexuales con el personaje? What the fuck Ok, ¿saben qué? Lo voy a empezar de nuevo, güey Porque yo creo que se fue con la finta de que cantaba y valió verga Ok Voy a hacer lo más justo posible este pedo, ¿no? Ahí va Edad Tengo 32, pero le pongo un 34 Ok ¿Es una chica? No ¿Su personaje existe realmente? Sí ¿Su personaje tiene que ver con YouTube? Sí ¿Su personaje reside en España? No ¿Su personaje vive en La Rioja? No ¿Su personaje es del Salvador? No ¿Su personaje forma del mundo de la canción? No ¿Lo que voy a hacer, banda? Voy a tratar de, este... De poner sí y no para que sea más probable que lo encuentre, ¿no? ¿Su personaje tiene... Aparece en videos de hola que soy Germán? No, güey, ¿por qué siempre preguntan eso, güey? ¿Su personaje va a participar en una serie de Merlin? What the fuck? No, güey ¿Su personaje es mexicano? Sí ¿Su personaje tiene hermanas? No lo sé Yo digo que sí, si... Y si tiene, van a estar bien culeros, güey Si no, es que ponga una foto, si no fake, ya saben, güey, qué pedo ¿Su personaje debe... Debe su fama a los videojuegos? Sí ¿Su personaje tiene varios colores de pelo? No creo Entonces pongo no para ser más... ¿Su personaje de persona es famosa? ¿La mujer de su persona es famosa? Pues la andan cotorreando ahí en el chat O sea, todos se la cotorrean, se la pasan uno al otro a la morrilla, no sé No lo sé ¿Se ha casado? No creo ¿Su personaje tiene barba? No lo creo, por su voz, ¿no? ¿Su personaje no gusta Minecraft? ¡Sí, güey! ¿Su personaje de amigo de él? ¡Sí, güey! ¡Sí! ¿Su personaje toca una banda tecno? No lo sé, güey. ¿Su personaje es visto de verde? ¡Lol! No lo sé, güey. ¿Su personaje tiene mucho dinero? Probablemente no, creo que no. ¿Su personaje aparece en el canal de BotsGamer004? No lo sé. ¿Vive en un pueblo, ciudad con mar? ¡Puta madre! No sé de dónde es, güey. No lo sé. Porque puede ser que me manden a otro, ¿no? ¿Usa lentes con frecuencia? Nunca lo he visto. No lo sé. ¿Vive en el sur de México? No lo sé tampoco. ¡Puta madre! ¡Alan Play! ¡No! ¡Casi, güey! ¡Casi! ¡Puta madre! Bueno, nuestro youtuber Chafa, obviamente, es Juan Gameplays. El Juan Juega Juegos o Juan Gameplays. El amigo de Death, este... Probablemente depende de si supiera más de él, güey. Yo creo que sí me lo había adivinado. Pero mientras no me salga aquí... Todos saben que... Que no cuenta. Sigue siendo un youtuber Chafa. Y esperamos en un futuro, sea un youtuber ya famoso. Y que nos dé ahora promo nosotros, ¿no? Bueno, cuídense, güey. Bueno, esto fue Super Youtubers Chafas con el Akinator. Adiós.